Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes. Hoy venimos a otro lugar donde, ¿qué creen? Le apestan las patas al monumento, no, no es cierto. Arriba de la Universidad Galilea, aquí con la señora Grace, hermosa, que viene a darle su regalo a Ian, porque lo quiere y lo ama, ¿verdad que sí, señora? Ay, qué bonita, la abuelita Araceli, salude, señora. Mira, la señora se ve bien bonita también. Le vamos a cantar, recuérdame, ay, qué bonita, señora, vamos a buscar a Ian, el cumpleañero. Buenos días, señor, buenos días, qué nave peta, qué nave peta. Vamos a pasar el día de hoy a buscar a Ian, el cumpleañero, a ver si lo encontramos. Amigo Ian, ¿dónde estás? Buenos días a todos los vecinos que no han terminado la obra negra, amigos, saludos a toda la banda, a la Universidad Galilea. Ya no era, ya no era, yo me quedé de chaborruco, mijo, a la Galilea, no, ¿cuándo, verdad? Le mandamos un saludo, un beso y un abrazo a toda la banda, espero que estén muy bien. Le mandamos un saludo a Ian, que es el cumpleañero. Ay, Chihuahua, pues aquí hay como tres bardas para ir con Ian, ¿dónde es con Ian? Buenos días, buenos días, maestra, ¿cómo están? Ay, qué guapos están todos, ¿eh? Felicidades, estoy buscando a Ian, el cumpleañero. Le mandamos un saludo a todos los profes que están haciendo su labor del día de hoy, de dar clases a los morrillos. ¿Qué onda, morros? ¿Qué transa la banda o qué? Estamos buscando a Ian, el cumpleañero. Ian, ¿dónde estás? Se me hace que hay que volar barda, mijo, para llegar con Ian, ¿verdad, señora? La señora hasta le puso lentes a los piojos, mijo, para que no se... ¡Ira, la paloma, mijo, está agarrando señal! ¡Ira, la palomita anda agarrando señal, mijo! Yo creo que se le fue la señal para volar y ahorita se anda alivianando, mija. ¡Vuela, mija, vuela, vuela, disfruta! ¿Dónde estás, Ian? ¿Te estamos buscando? ¡Ah, no te pases, mijo! Ya les tumbaron el tablero, no te digo. Ya no quieren echar básquet aquí, se quieren quedar chaparritos. ¡Ira, mijo, tenemos que volar barda para ir con el Ian, mijo! ¡No, mejor usamos las escaleras, mijo! ¡Ay, no, de veras! ¡Ira, ahí están las pelucas colgadas! ¡Ah, no, son unos trapeadores, señora! ¡Ya ni la hace! ¡Órale, ¿dónde está mi amigo Ian? Ian, ¿dónde estás? ¡Que te estamos buscando, mijo! Ian, ¿dónde está el cumpleañero? ¡Que lo estamos buscando! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días al amor! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Hola, maestra! ¡Buenos días! ¡Qué guapa está, maestra, eh! ¡Saludos, niños! ¡Voy a buscar a Ian, eh! ¡Ian, ¿dónde estás? ¡Estoy buscando al cumpleañero Ian! ¡Buenos días, niños! Oigan, estoy buscando a Ian, pero me dijeron que estaba bien guapo, ¿sí es cierto? ¿Dónde está? ¡Oh, no te pases! ¡Wow! ¡Un aplauso para Ian! ¡A la bio, a la gau, a la bimbonga! ¡Ian, Ian! ¡Ra, ra, ra! Oigan, estoy bien contento porque no inventen. Hay más niños guapos de lo que imaginan. Hay niñas hermosas, la verdad. Hija, estás pisando el suelo ahí, eh, abusada. Ay, hija, pues sí lo tienes que pisar. Hola, maestra, ¿cómo está? ¡Buenos días! ¡Qué bonita se ve el día de hoy! ¿Nos permite un ratito? Muchas gracias, maestra. Niños, siéntense, por favor, guapos, porque vamos a cantar en sus mañanitas a Ian. ¿Quién quiere pastel? Pues cuando sea su cumpleaños. ¡No! ¿Y por qué es ese de Ian Ian? ¿Les vas a compartir? ¡No! ¡Ah, no les van a compartir! El pastel es para Ian nada más. Además, Ian se peinó bien chido como de Goku el día de hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡La neta! Mira, niños, les traje un regalo a Ian. ¿Quieren que se lo entreguemos? ¡Sí! Ian, este es tu regalo, guapo. Agárralo. Todavía no lo abras, por favor. ¡Sí, ya, ábrelo! Que no sabe. ¡Sí, ya, ábrelo! Oigan, ¿qué creen? Hoy la policía me estaba buscando. ¿Por qué? Porque traigo apoyo, miren. ¡Ah! Con razón, huele a pollo. ¡Ah, no, pollo es el de acá, ¿verdad? ¡Sí! Tú, vete, mi amor, vete acá de este lado, por favor. ¿Eres su hermanita? Sí, estás bien bonita. ¿Cómo te llamas? Renata. ¡Ay, Renata! Bueno, niños, vamos a cantarle sus mañanitas al cumpleañero. ¿Me acompañan? ¡Sí! Ok, una, dos, y tres. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una cartita! ¡Muchas gracias, hijo! ¡Vamos a cantarle sus mañanitas! Una, dos, y tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero a apretar y el bridor. ¡Y retiembla en su cinto! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Están gordos! Tú estás bien guapo también. ¡Bien guapo! Oiga, tú también estás bien hermosa, estás bien hermosa. No, no estás feo, miga. Está incómodo de ver. Eso es diferente. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a cantarle sus mañanitas. Una. Ah, pero el pastel, ¿dónde está? Ah, pues vamos a traerlo para acá, señora. Yo le ayudo. A ver, vamos a mover esta silla. Ay, no, pues yo traigo todo, mijo, aquí en la mano. Por eso no puedo hacer nada, mijo. Ay, ma... Esa es la banca de la maestra. ¡Órale! ¡Venga, maestra! Ahora sí. ¿Quién quiere cantar? ¿Quién quiere pastel? Vamos a cantarle sus mañanitas. Una, dos y tres. Estas son las mañanitas que cantamos para Ián. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos a Ián. ¡Despierta! Y que se peine. ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ni le ha amanecido porque está greñudo. ¡Ya lo está! ¡Jarillos cantan! ¡Ay, la paloma estaba agarrando señal. ¡La luna ya se metió! ¡Soplale, hijo! ¡Al avío! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Bomba! ¡Ián! ¡Ián! ¡No me muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Muérdele, hijo! ¡Sin aventar! ¡Bravo! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! Todo greñudillo, ¿verdad? Oigan, niños, pues hoy es tu cumpleaños. ¿Y saben qué pasa si una vaca se come un cuchillo? ¡Sale la leche cortada, mijo! ¡Ay, luego lo entienden! ¡Ay, no, de veras! Oigan, niños, vamos a abrir el regalo de mi amigo Ian. ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A ver! ¡Ah, qué va, mijo! ¡Basura! ¡No inventen! ¡Ah, no! ¡Es la envoltura! ¡Oh! ¡Es en su lugar! ¡No sean metiches! ¡Ahorita se los enseñamos! ¡A su lugar, niños! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡A su lugar, morrillos! ¡A su lugar! ¡Wow! ¡Le dieron! ¡Miren, les voy a enseñar! ¡Siéntense, hijo! ¡Una sudadera! ¡Oh! ¡Siéntate, hijo, por favor! ¡Una cartita! ¡Wow! ¡Una mongus! ¡Una mongus en libreta mágica! ¡Wow! ¡Unos pingüinos para que le dé frío! ¡Wow! ¡Un kinder bueno, pero no está más bueno que yo! ¡Wow! ¡Un huevito kinder para la bendición! ¡Wow! ¡Unas papitas para inflar la llanta del carro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otras papitas como refacción! ¡Wow! ¡Otras papitas con aire por si se desmaya! ¡Wow! ¡Una caja con basura! ¡Wow! ¡El aplauso para el cumpleañero! ¡A la bio! ¡A la pao! ¡A la ping bomba! ¡Día! 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 ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¿Quién quiere ser mi novia? ¡Yo! ¡A la morrilla! ¿Quién quiere a su mamá? ¡Yo! ¿Quién quiere a su papá? ¡Yo! ¿Quiere ser más hermoso? ¡Yo! ¿Quiere ser más chismoso? ¡Yo! ¡Puro chismoso! ¡Ok! Señora, ¿me ayuda por favor para hacer este para allá? Allá va. Una, dos y tres. Vamos a hacerlo para allá. ¿Ya, Ian? Ahora sí. Ahí mero. Ahora. Ian y Renata se quedan aquí. Ahora sí. Hermosa. Y nos vamos a tomar una foto. Vente, por favor, hijo. Aquí. Vente. Tome la foto, señora. Por favor. Ahí está. Ahí está. Sonreímos. Una, dos y... Una, dos y... A ver, ¿a qué hora, señora? Pues que no lo tenía en la foto, ¿verdad? ¡Ay, no! Mira, a tu mamá le pone los dedos a los piojos, hijo. ¡Qué buena onda! Para que no se asolíen. Niñas. Niñas. Una, dos, tres. Niñas, pónganse de pie, por favor. Y se van a venir de este lado sin correr. Se acomodan las niñas. Cinco de acá. Cinco de acá. ¿Cómo quepan? Vete. Ahí está. Volteando para allá, para la foto. Niñas, acomódense. Niñas, 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 guapo. Niñas, guapo. Niñas, niñas. Niñas, ¿sabes? Me llamo Quick. ¿Cómo me llamo? Quick. Ahí va. Volten para allá. Una, dos, tres. Sonrían. Payaso Quick. Ahora los niños, no corran. Pónganse aquí abajo, por favor, de rodillas. No se vayan, niñas. Acomódate, mi amor. Sí, mi amor. Volten para allá. Pónganse de rodillas. Pónganse de rodillas, morrillos. De rodillas. Uno, hijo. Sonrían para allá. Yo no soy niño. Yo soy niñosaurio. Volten para allá y digan Quick. Una, dos, tres. Quick. Maestra, sonrían. Quítese el cubrebocas, maestra. Ah, ya se lo quitó. Una, dos. Quick. Niños de pie, niñas. Espérense, niños de pie. Acomódense en su lugar, por favor. Y después las niñas ya cuando se sienten los niños. Señora, vénganse, por favor, para una foto. Maestra, nos toma una foto, por favor. Señora, vénganse, Araceli. Señora Grace. Niñas, siéntense, por favor, guapas. Volten para allá, guapa. Niños, siéntense. Siéntense, guapo. Bruno. No se habla de Bruno. No, no, no. Uno, uno, dos y tres. Estas son las mañanitas que te canto para ti. Te las canta con cariño tu amigo Quick. Vengan todos juntos, vengan, vamos a celebrar. Es cumpleaños de mi amigo y hay que festejar. Un aplauso. A la mi, a la mi, a la mi banda. Guía, 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 guía.